Somos una asociación no lucrativa que vive de la ayuda de ustedes. Tenemos muchas necesidades aquí que cubrir, ya sea en especie, económicas. Pueden traer, por ejemplo, ayuda de comida, rodillos para pintar, necesitamos carpintería, necesitamos cosas de limpieza, por ejemplo, escobas, jaladores, todos los utensilios necesarios para mantener limpia la casa. Los jóvenes necesitan todo lo que son sus artículos personales, como desodorantes, champú, jabones, papel de baño. Toda la ayuda que ustedes nos puedan dar para nosotros son de grande bendición. Si está en tu corazón el dar y ayudarnos a mantener a estos jóvenes y darles una mejor vida, estamos en el tablaje Catastral 12703 a un costado de Seminario Menor en la Colonia Chichis Suárez. O comunícate con nosotros al 943-7842. Gracias.